Hay como un intervalo favorable, arianos, es una semana plácida, diría, así que adelante. Para Tauro, es como, a ver, esta semana sí o sí, ese llamado que uno no se anima a hacer, hacerlo, porque puede abrir una puerta laboral, no crean que no. Para el signo de Géminis, cuidado con las grasas, a disminuir el consumo de grasas, por favor. Para el signo de Cáncer, creatividad y éxito, ¿algo más? Para el signo de Leo, hay como alguna arbitrariedad en el plano laboral, esto siempre pasa, la relación humana tiene altibajos. Para el signo de Virgo, es como una vacación emocional, van a estar como alivianados, aliviados a pesar de los problemas. Para el signo de Libra, da la sensación como algunos roces en la familia, algo que nos está diciendo, a conversar, por favor. Por plano familiar, áspero. Para el signo de Scorpio, bien, hay como una expectación especial para generar proyectos, así que adelante con la mente, Scorpianos. Para Sagitario, bien, un signo en el que está con el sol, está con la fertilidad, así que muy buena semana para ustedes. Para el signo de Capricornio, cuidado con las firmas, hay que leer muy bien y hay que prestar atención a lo que proyectan a través de alguna fusión. Para el signo de Acuario, diría que hay como noticias interesantes en las que uno ve el resultado de su esfuerzo laboral, esto es hermoso, van a brindar en el fin de semana. Y para el signo de Pisces, yo diría que esta es una semana muy buena para lograr concretar situaciones financieras. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.